Sabemos positivamente que una de las lagunas que tenemos los hombres a la hora de vestirnos es las combinaciones. Como has podido observar en este canal, estamos empezando a subir nuevos vídeos con los errores que no puedes cometer cuando hagas combinaciones. Vamos a subir un vídeo donde te vamos a explicar cómo combinar cuadros y cuadros con cuadros para que no cometan ningún error y a la hora de empezar a grabarlo pensamos ¿Todos los hombres realmente conocen los tipos de cuadros que existen? Este vídeo lo vamos a dedicar por completo a que sepas los tipos de cuadros que usamos los hombres y cómo empezar a vestirlos de una forma elegante. Antes de nada quiero enviarte un saludo muy sincero desde el sur de España, desde Granada y una vez que tengamos ese vídeo subido, el vídeo con los errores que no puedes cometer cuando combines cuadros con cuadros, en la descripción de este vídeo te voy a ir dejando el enlace. En la estructura de los cuadros que vamos a utilizar los vamos a centrar fundamentalmente en cuatro de nuestras prendas básicas en los trajes o en el terno, en las americanas, cazadoras, abrigos, lo que nosotros llamamos prendas de manga. Luego nos vamos a centrar en las camisas y por último en los pantalones. Pero bien, en esta clasificación he decidido eliminar las corbatas porque la estructura de los cuadros que vamos a presentarte son exactamente igual para las corbatas. O sea, las corbatas no tienen unos cuadros especiales o de forma distinta a lo que vamos a utilizar en el resto de las prendas. Comenzamos por los cuadros que utilizamos en los trajes. Empezamos por el principal de todos que es el príncipe de Gales. Luego pasaríamos a lo que nosotros denominamos el cuadro ventana. Y por último, un modelo de cuadro que no suele ser demasiado habitual, sobre todo en América y digamos en la zona sur de Europa, sí en la zona norte, que es el cuadro Harris o lo también denominado el Harris Tweed. Para las americanas o el saco, abrigos, cazadoras y el resto de tipos de lo que nosotros denominamos esas prendas de manga, empezamos con el cuadro Gales o el príncipe de Gales. También tenemos la opción de encontrarlos con el cuadro ventana. También es perfectamente lógico encontrarlo en el cuadro Harris. Luego tendríamos la posibilidad de encontrarlo en el cuadro escocés o el tartán. Aquí tienes un ejemplo del cuadro Vichy. Y por último, un poco especial, pero está el cuadro Madras. Entramos en las camisas, que digamos, o sea, o imaginas que es donde más repertorio te puedes encontrar. Comenzamos con el cuadro Ventana. Uno de los cuadritos que más me gusta es el cuadro Vichy. Muy normal también la zona norte de Europa sería el tartesal. Luego aquí tendría un ejemplo del cuadro escocés o también denominado tartán. Muy habitual es el cuadro Mantel. Aquí tienes ejemplos también de la camisa con cuadro leñador, uno de los cuadros más casual o más deportivo, digamos. Y por último aquí tendrías un ejemplo del cuadro Madras, que realmente es una de las camisas más espectaculares y más bonitas para el verano. Cuando entramos en el pantalón, prácticamente podemos resumir la mayor parte de los cuadros de la siguiente forma. Es muy fácil encontrar cuadros Gales o el Príncipe de Gales en pantalón. También es muy fácil encontrar el cuadro Ventana. Menos habitual, pero el cuadro Vichy también podemos aplicarlo al pantalón. También muy poquito habitual el cuadro Harris. Y por último, muy metido en el mundo del golf y sobre todo en la zona norte de Europa, estaría el cuadro escocés o el cuadro tartán. Poco habitual verlo en la zona sur de Europa. Y yo creo que en América también es complicado encontrarlo, pero aquí tienes este cuadro tan especial. La corbata, prácticamente cuando veas un motivo de cuadro, el nombre que le daríamos al cuadro para la corbata sería exactamente igual que toda esa relación del hombre que te estamos explicando. Terminado el listado de cuadros, nos vamos al ver el consejo directamente. La gran ventaja que tiene el vídeo con respecto al resto de las formas de comunicarnos, de la forma de poder desarrollar estos contenidos, es que tú puedes pararlo en cualquier momento, puedes moverlo hacia atrás, hacia adelante. Y esta puntualización quiero hacértela porque yo sé positivamente que este vídeo se hace un poco técnico. Pero lo importante de todo es que vayas repasando esa lista de cuadros que te he ido desmenuzando a lo largo de este vídeo para que vayas quedándote en la mente con cada uno de los nombres. Es muy importante porque a la hora de ver imágenes, a la hora de ir a comprar prendas, cuando vayas aprendiendo el nombre de cada uno de los cuadros, la verdad es que tú mismo te vas a quedar sorprendido porque vas a saber identificarlos, vas a saber identificarlos nada más que verlos. Espero que este vídeo te haya gustado muchísimo. Como siempre te insisto, para nosotros es muy importante que le des un like o le des un me gusta si el vídeo realmente te ha gustado. Y una vez que ya vayas conociendo todos los cuadros, todos esos detalles de los cuadros, cuando empieces a ver posibles combinaciones sabrás identificarlos, sabrás perfectamente cada uno de los modelos de cuadros de los que vamos a hablar y vamos a mencionarlos y como siempre un detalle más que sumas a tu elegancia.